Llega el verano y se broncea, qué rica está Tan más buena maldita sea, qué rica está A mí me gusta su color, yo no sé su sabor, pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada, ya lleva el que la abre Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby sé que te hace falta, que te besen por la espalda Que te vayan más abajo, que se pongan para el trabajo Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby sé que te hace falta, que te besen por la espalda Que te vayan más abajo, que se pongan para el trabajo Ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien No vamos pa' amor, me das todo lo que Que se quiera, tu novio no me cae muy bien Pa' tú eres un fan, pa' mí tú eres un gen Dime si salimos el weekend, todas las solteras que se modifiquen Que salimos a janear y tu luz es letal Tú eres la salsa, eres el pique Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby sé que te hace falta, que te besen por la espalda Que te vayan más abajo y se pongan pa' el trabajo Dímelo, 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 nena ¿Por qué llevas tanto tiempo soltera? Tan hermosa que tú te ves, nena Te lo han dicho mucho, yo sé que te duena Lo bueno no viene enseguida Porque espero toda una vida Sé que tienes mucho en la fila Pero yo ando con la Nike, mamá, mi la gané Llega el verano y se broncea Qué rica está La más buena, maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé su sabor Pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mí Que desde hace rato tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te vayan más abajo Y se pongan pa' el trabajo Porque también Te lo dicen Y me liberan Junto a DJ Tommy Pesino Y QS Y американ 밖에 lust Cho Tres Tres So Subtitulado S$%$%$% $44 UF%$%$%%$%$%$%$